Nosotros estamos en este momento verificando ya para configurar lo que es la base de datos, el sistema AXIS que va a manejar los GATS a nivel nacional para lo que es la matriculación. Entonces nuestra tarea en este momento es ya verificar el proceso y configurar la base de datos. Eso significaría que en este momento in situ lo que vamos a hacer es verificar las seguridades y los usuarios que se van a manejar acá en el GAT. Terminamos esa configuración, hacemos unas pruebas y estaría listo por la parte tecnológica. Es decir, el sistema que va a manejar todo lo que es la competencia en el municipio va a quedar a punto ya luego de la... Correcto, hacemos las verificaciones, tenemos asignado personal que vino desde la matriz Quito para esta configuración. Están compañeros trabajando en este momento al respecto. Estas pruebas las hacemos entre hoy y a más tarde de mañana, está listo. Y por la parte tecnológica estaría verificado. ¿De parte del municipio, en cuanto a equipo y todo lo que se requiere para que esto que de pronto sea cumplido? Es correcto. Ellos tienen los requisitos mínimos solicitados, se ha hecho la verificación, están con los... con el equipo tecnológico indicado para el caso. ¿Aquí en la provincia de la SUAE, cuántos municipios han sido ya verificados y pueden a lo mejor estar ya en días de iniciar con el proceso? Verificados ya la gran mayoría. En este caso de los 14, a excepción de Cuenca, solo uno a uno consta con todos los requisitos tecnológicos. Los 13 restantes todos cumplen. Así que estamos con un cronograma para ir implementándole, para ir haciendo las verificaciones e implementaciones que le acabé de mencionar durante todo este tiempo corto que nos queda para ir a arrancar. ¿Es decir, o sea, progresivamente irán dando los otros pantones también? Sí, 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 al momento... ¿De acuerdo con la visita de ustedes? Correcto. Ya se hizo la verificación, entonces ahorita ya arrancamos en la SUAE y está funcionando hasta el momento el GAT PAUT, que fue el primero. Entre hoy y mañana ya salimos con Girón. Y ahí un previo cronograma, un cronograma que nos... que se coordina con la matriz en Quito, pues continuaremos con los siguientes GATs. No les sabría decir al momento cuál será el siguiente. ¡Gracias!